La zona costera de Yucatán ha sido muy afectada por la erosión, un problema que ha despertado la preocupación de los vecinos de esa región y quienes tienen propiedades en la playa. Las causas de este mal las explica el doctor Paulo Salles Afonso de Almeida, especialista en el tema y coordinador de la unidad académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM en Si las causas de la erosión costera aquí en Yucatán son varias, son multifactoriales, van desde variaciones en las fuerzas externas, digamos en el peligro, sea por intensificación del clima marítimo, más y más fuertes las tormentas y los nortes, o temas relativos al cambio climático, aumento del nivel del mar que en los últimos 50 años aproximadamente ha subido unos 10 centímetros, lo cual pues no es poco, pero también hay otras causas que son más antropogénicas, más digamos debido a la intervención humana y al aprovechamiento humano de la zona costera, que van desde construcciones en la zona de playa, en la primera duna, que quizás hace algunos años, algunas décadas, pues la playa estaba lejos de esa primera duna, pero pues se ha venido acercando por estos otros fenómenos naturales y ahora pues están estas infraestructuras privadas o públicas demasiado cerca de la línea de costa. También, pues los diferentes puertos, los puertos de abrigo, por un lado, que cumplen una función muy importante de proteger justamente la flota pesquera ribereña del estado, que es algo muy bueno y muy importante, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de la estabilidad de las playas, pues no ha sido tan bueno porque detienen el transporte litoral de sedimentos, el transporte que en esta región de la península, pues se transporta gran parte del año del este hacia el oeste y entonces estos puertos de abrigo, como es el caso aquí en Cizal y en todos los demás puertos, pues se acumula sedimento del lado oriental del canal, del lado oriental de la primera escollera y se erosiona el otro lado. Entonces cuando del otro lado hay edificaciones, infraestructura, aprovechamiento, pues sí llega a ser un problema importante como es el caso de la zona, digamos, entre Progreso y Telchac. Pablo Salles, quien atendió a los reporteros de Central 9, la unidad de investigación periodística del Grupo Megamedia, en las instalaciones de la UNAM en Cizal, explica que según estudios recientes de esa institución, otra causa de la erosión costera en Yucatán podría ser la existencia de densas dunas de arena sumergidas en el mar, entre Holbox y San Crisanto, aunque afirma es necesario hacer más estudios al respecto.